...comienzan a correr a la cuenta de tres, ya, a la cuenta de uno, dos, tres... Ya tienen que dar la vuelta, tienen que dar la vuelta, vamos con la pareja uno, bien, bien ahí, bien, vamos ganando. A la cuenta de uno, dos, tres, ahí está, vamos, está ganando el equipo, ganó el equipo rojo, ganadores, el equipo rojo. ¡Aló! ¡Vamos! ¡Papete a ganar el regalito! ¡Vamos con las mujeres, con la cultura, tenemos dos opciones, estamos iguales, estamos iguales! ¡Vamos con las mujeres! ¡Allá se van! ¡Y, y, 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 y! ¡Empate! ¡Empate! ¡Tenemos un empate! ¡Gracias! ¡Gracias!